En un hecho que sencillamente no se puede creer y no se dice mucho, sobre todo en las noticias de occidente, Noruega ha salido al frente a decir que le va a pagar 1.500 dólares a los ucranianos que decidan regresar a su país. ¿De qué se trata este nuevo escándalo? Tomando en cuenta lo que estamos diciendo, vamos a comentarlo. ¿De qué se trata este nuevo escándalo? La oficina de inmigración de Noruega que, si usted tiene permiso de residencia en Noruega, pero quiere regresar a la patria, puede presentar la solicitud de apoyo a las autoridades noruegas. ¿Qué apoyo recibirá? 17.500 coronas noruegas en efectivo, es decir, unos 1.500 dólares para regresar a casa y asentar su residencia en Ucrania. La oficina de inmigración noruega no puede ayudarle a costear el viaje a Ucrania. La oficina indica literalmente el comunicado, es decir, que incluso ni siquiera van a pagar el transporte para que regresen básicamente al frente de batalla en Ucrania. También se señala que si el ciudadano ucraniano decide después regresar a Noruega, deberá volver, en este caso, con una parte del monto que se le ha asignado. Es decir, que de parte de los 1.500 dólares va a tener que devolverlos. Por ejemplo, si pasan 12 meses en su patria y después retornan a Noruega, deben devolver básicamente unas 15.000 coronas de las 17.500 recibidas. De pasar en Ucrania de 13 a 18 meses, la compensación va a disminuir a 10.000 coronas. Una situación totalmente descabellada y que, curiosamente, no se está comentando mucho en la comunidad internacional. Las Fuerzas Armadas del Servicio de Kiev están sufriendo una escasez de personal, pero para algunos, este tipo de medidas que están saliendo, por ejemplo ahora en Noruega, son incluso no una falta de respeto, sino una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza. El 22 de octubre, aviones de combate israelíes han atacado con misiles los aeropuertos internacionales de Damasco y de Alepo en Siria, dejándolos fuera de servicio. Según ha reportado la agencia SANA, citando a fuentes militares. Según este medio, el ataque fue lanzado básicamente desde el espacio aéreo en el Mediterráneo Oriental al oeste de la Tiaca y desde los altos del Golán. Ahora, tras este ataque, el Ministerio de Transporte de Siria decidió desviar al aeropuerto internacional de Latakia los vuelos que estaban programados en Damasco y Alepo. El ente ha pedido a los viajeros que coordinen sus planes con las respectivas compañías aéreas y estén atentos a los avisos de retrasos, cancelaciones y cambios de destino. Y sí, en este caso, algunos medios y sobre todo parte de la comunidad internacional estarán diciendo que Israel no está atacando otros sitios que no sean, en este caso, la franja de Gaza, pero estamos viendo que la situación es completamente diferente. Hemos visto lo que ha sucedido en el Líbano y estamos viendo también lo que ahora pasa en Siria, que de nuevo, estamos hablando de estructuras civiles, estamos hablando de aeropuertos. Y en este caso tan específico, muchos están esperando a ver si algunas fuerzas militares, paramilitares o incluso grupos armados que no estén alineados, deciden tomar algún tipo de represalia o medida contra la administración de Benjamín Netanyahu. Y este tipo de escenario, lo único que hace es poner sobre las cuerdas la tensión que se está viviendo, sobre todo en Oriente Medio, tomando en cuenta que algunos países ya han comentado que van a participar del conflicto si, por ejemplo, la administración en Israel decide tomar medidas como un asalto terrestre a la franja de Gaza o, por ejemplo, empezar a atacar diferentes países que no son parte del conflicto, a pesar de que es evidente, existe una tensión no solamente entre Israel y, en este caso, el grupo Hamas, sino también tenemos al Hezbollah, que como hemos comentado, ha empezado a ejecutar ataques al norte también de Israel, o al menos ellos dicen que van a terminar uniéndose de lleno al conflicto si, por ejemplo, se empiezan a tomar medidas en otros países y, además, si se decide trabajar en este caso, como hemos comentado, pues, esta suerte de ataque terrestre o actividad terrestre por parte de las Fuerzas Armadas de Israel en la franja de Gaza. La representante republicana, Marjorie Taylor Greeney, ha expresado el día de hoy su rechazo a la más reciente solicitud del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al Congreso, precisamente, del país norteamericano, para asistir en materia de defensa y de seguridad tanto a Ucrania como a Israel. En un mensaje de Twitter, en este caso que ya se conoce como X, Greeney ha desglosado el nuevo paquete de ayuda que está pidiendo más de 105 mil millones de dólares de la administración de Joe Biden que le ha solicitado al Congreso para el año fiscal 2024. Para que se entienda, se ha detallado entonces que el mandatario ha solicitado 61 mil 400 millones de dólares para Ucrania, 14 mil 300 millones de dólares para Israel, 14 mil 500 millones para la frontera del sur, unos 2 mil millones para el Indo-Pacífico y unos 10 mil millones de dólares para ayuda humanitaria en Israel, Gaza, Ucrania y la frontera con México. Unos números que sencillamente no se pueden creer y hace que muchos se lleven las manos a la cabeza. Ahora, de manera literal, lo que ha dicho la representante republicana es que no va a votar para defender fronteras de países extranjeros. Y si Joe Biden quiere hacer algo con respecto a la frontera, entonces tiene que imponer una moratoria a la inmigración y deportar a la gente ilegal que se ha dejado entrar. Esto es literalmente lo que ha dicho la representante republicana. Ella dice que el pueblo estadounidense ya no puede darse el lujo de financiar las guerras extranjeras de Joe. En medio de la escalada entonces que se está viviendo en el conflicto, lo que empieza a llamar la atención es cómo de repente Joe Biden hace una solicitud tan colosal. Ahora, esto es importante también analizarlo. Muchos decían que si Joe Biden solicitaba simplemente ayuda a Ucrania, no se le iba a entregar. Por eso ha decidido mezclar, por así decirlo, la ayuda que se le va a dar. Es decir, ahora hay una encrucijada porque no solamente estarían calculando la solicitud de ayuda a Ucrania, sino también intentar, en este caso, ver la ayuda de Israel o la ayuda que necesita, según dice la administración estadounidense en Israel, y además la frontera en el sur del país. Pero lo que llama la atención es cómo está determinado este gasto. Es decir, si bien, si no se aprueba, básicamente los propios republicanos no estarían apoyando a Israel y no estarían apoyando la crisis que se vive en el sur de su país, es decir, en la frontera con México. En este caso, recordemos esto. Nada más si sumamos la ayuda que se está pidiendo para Israel y la ayuda que se está pidiendo, en este caso, para el sur del país, estamos hablando de unos 28 mil millones, unos 29 mil millones. Pero, ¿qué pasa? Lo que se le está solicitando a Ucrania son 61 mil 400 millones de dólares. Para muchos, la estrategia es evidente. Intentar mezclar las ayudas para que los republicanos se vean forzados a votar. Pero, a pesar de todo esto, empezamos a ver reacciones por parte de representantes republicanos que empezarían una crisis dentro del gobierno estadounidense. La administración de Xi Jinping ha salido al frente a decir que, escuchen bien esto, ¿están listos para cooperar con Rusia en el Ártico? Así como lo escuchan, esta ha sido, por ejemplo, la declaración de la portavoz de la Cancillería del país asiático, Maoning. En la víspera, al intervenir en el Foro Internacional de la Franja y de la Ruta, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que Moscú enviará a sus socios y países interesados a participar directamente en el desarrollo de una ruta marítima del norte. Ahora, lo que ha comentado en este caso la vocera, es que China está lista para cooperar con Rusia en diferentes sectores, incluido el Ártico, basándose en el principio del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo. Esto es, de nuevo, lo que ha comentado la vocera y que ha dicho que, bueno, la administración china está dispuesta a cooperar con Moscú en este proyecto. Recordemos que existe una tensión con el tema de, en este caso, el Ártico, sobre todo tomando en cuenta que el tema de Finlandia, que se ha unido recientemente a la Alianza Atlántica, y la participación de la OTAN en el Ártico es cada vez más evidente. Es también obvia la participación de la administración rusa en materia militar en el Ártico de ambos lados, tanto de la Alianza Atlántica como de Rusia. El hecho de que ahora China quiera participar en el Ártico no es necesariamente en materia de investigación, sino posiblemente también en defensa, lo cual puede generar una situación bastante tensa en esta parte del mundo, que es muy recóndita, pero es de interés de las principales potencias mundiales. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas, y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante, y, como siempre digo, vamos por más.